Salen los participantes de esta tercera válida. La salida un poquito mala para Gran Ángelos. Queda en el último puesto. Viene Indy Racing a tomar el primer lugar. El caballo José Nicolás se acomoda en el segundo. Petrogrado va al tercero. En el cuarto lugar se viene recuperando el caballo Gran Ángelos. En el quinto anda Super Santana con José Manuel. Luego Mr. Sajior. Más atrás anda el caballo Scorpion King con Gatillo Alegre. Se quedó Chanquilón en el último puesto. Indy Racing continúa marcando parciales. Indy Racing adelante a tres cuerpos. En el segundo lugar permanece José Nicolás. En el tercero Gran Ángelos. En el cuarto anda el caballo Super Santana. En el quinto lugar viene mejorando Petrogrado en 24. La marca para los primeros 400 metros cuando están entrando en la recta final. La de Tracte B, la emoción de ganar. Indy Racing mantiene ventaja de dos cuerpos. En el primer lugar por más de centro de cancha Indy Racing. En el segundo lugar viene Gran Ángelos. En el tercero el caballo Super Santana. Está dominando Indy Racing. Mr. Sajior viene avanzando por dentro en 47 para 800 porque Indy Racing aseguró la victoria. Adelante Indy Racing Super Santana para el segundo. Ganó Indy Racing. Segundo Super Santana. Tercero Mr. Sajior. Luego Gran Ángelos con Petrogrado. José Manuel. José Nicolás. Gatillo Alegre. Chanquilón último. Scorpion King. Indy Racing con Renzo Colina. Se lleva la tercera válida para el 5 y 6 nacional.